Una señora dejó al marido El feminismo de hombre, lo que contestaba al preguntarle Que tienes otra mujer Pues es mi bronca, pues es mi bronca Y que ella está embarazada Pues es su bronca, pues es su bronca Y dicen que el niño es tuyo Pues es mi bronca, pues es mi bronca Pero yo soy tu mujer Pues es tu bronca Una señora dejó al marido Nomás por culpa de su cinismo Y se me lo agarró en la movida Y con su amante tendría otro hijo Cuando la esposa descubrió todo Desde el marido para reclamarle Oiga nomás que el cinismo de hombre Lo que contestaba al preguntarle Que tienes otra mujer Pues es mi bronca, pues es mi bronca Y que ella está embarazada Pues es su bronca, pues es su bronca Y dicen que el niño es tuyo Pues es mi bronca, pues es mi bronca Pero yo soy tu mujer Pues es tu bronca Que tienes otra mujer Pues es mi bronca, pues es mi bronca Y que ella está embarazada Pues es su bronca, pues es su bronca Y dicen que el niño es tuyo Pues es mi bronca, pues es mi bronca Pero yo soy tu mujer Es mi bronca, pues es mi bronca Pues es mi bronca, pues es mi bronca Hasta la puede mis amigos Por acá, mi amor ¡Adiós!